Dios, tú eres el sustento, mi adivinada aliento, tu espíritu se rega a sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi profesión te llevo, Dios, tú eres el sustento, mi adivinada aliento, mi adivinada aliento, tu espíritu se rega a sentir como el viento, Dios, Dios, tú eres el sustento, mi adivinada aliento, tu espíritu se rega a sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi profesión te llevo, Dios, tú eres el sustento, mi adivinada aliento, 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 mi adivinada aliento ¡Gracias!